Tamaulipas Ningún tamaulipeco honorable que utiliza autos de procedencia extranjera como medio de transporte para su familia perderá su vehículo, aseguró el subsecretario de ingresos Arturo Soto. En el primer foro de desaparecidos, autoridades de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de víctimas dieron a conocer el panorama a avances dependientes de Tamaulipas. Encuesta revela que el 71.6% de los habitantes de Nuevo León están de acuerdo con que el gobierno pague a las televisoras para abrir la señal del partido. Más de 10.000 cobijas fueron entregadas por el DIP Tamaulipas entre los municipios que históricamente registran las temperaturas más bajas de la entidad. Dos enormes felinos jaguar fueron avisados en una zona enmontada cerca de la Barra del Torto en el municipio de Aldama. José Antonio Mitt, precandidato del PIA a la presidencia de la República, se reunió con el líder de Nueva Alianza con el objetivo de evaluar una coalición en los comicios de 2018. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que va a presentar la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2018.